La 34 Brigada de Comunicaciones Estratégicas General en Jefe José Tadeo Monagas se unió al despliegue operacional de cara al proceso comercial del 6 de diciembre del 2020, en coordinación con el Comando Estratégico Operacional y bajo el principio de unión cívico-militar. En este sentido, las ocho unidades tácticas y la 3401 Compañía de Comando y Servicios desplegaron personal, material y equipo a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, con el fin de garantizar el comando y control entre el Comando Estratégico Operacional y las Regiones Estratégicas de Defensa Integral en la operación del Plan República para las Elecciones Parlamentarias del 6 de diciembre del 2020. En la región capital, despliegue del 341 Batallón de Comunicaciones Capitán Juan de Dios Agrás. En el occidente del país, despliegue del 342 Batallón de Comunicaciones General de Brigada Pedro Griseño Méndez. En los llanos venezolanos, despliegue del 343 Batallón de Comunicaciones General de División Diego Ibarra. En la región de los Andes, despliegue del 344 Batallón de Comunicaciones Teniente Pedro Camojo. En la región oriental, despliegue del 345 Batallón de Comunicaciones Cacique Cayaurima. En la región estratégica de Defensa Integral Marítima Insular, despliegue del 346 Batallón de Comunicaciones Almirante José María García. En el sur del Orinoco, despliegue del 347 Batallón de Comunicaciones General de Comunicaciones General de Brigada Bartolomé de Sola Ricardo. De esta manera, la 34 Brigada de Comunicaciones Estratégicas General en Jefe José Tadeo Monagas garantiza el continuo y permanente apoyo de las comunicaciones en todo el territorio nacional a través de los diferentes sistemas de comunicaciones tácticos y administrativos con el propósito de garantizar la seguridad del pueblo en las elecciones de este 6 de diciembre. ¡Gracias!